Triplete del Real Madrid de baloncesto en esta temporada tras ganar por 73 a 84 en la cancha de Luka Murcia, lo que supone el 3 a 0 definitivo en la final de la liga, la número 37 para el equipo madrileño y que se suma además a los éxitos obtenidos en la Copa del Rey y en la Supercopa. Así lo celebraba en sus redes sociales Sergio Llull. Hola madridistas, la liga ya es nuestra, ha costado mucho, pero bueno, ya la tenemos y mañana la llevamos para Madrid para celebrarlo con vosotros. Muchas gracias por vuestro apoyo y a la Madrid. Y en la NBA los Boston Celtics ya están a un solo triunfo del título después de vencer en Dallas a los Mavericks por 99 a 106, horas después además de la muerte a los 86 años del mítico Jerry West, conocido al ser su silueta el logo de la competición. A por el título, un podcast de la Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este jueves 13 de junio de 2024. La pareja perfecta competirá en el torneo de dobles de tenis de los Juegos Olímpicos de París. Sí, estoy hablando de Rafa Nadal y de Carlos Alcaraz. Lo confirmó ayer David Ferrer, responsable del equipo masculino español. Sí, a ver, ya es algo que nos hace ilusión a todos, ¿no? Que tanto Rafa como Carlos puedan jugar las Olimpiadas en París y además que hacen muy buena pareja. Rafa es un jugador que, un granísimo jugador doble, ya sabemos que ganó la medalla olímpica en Río y Carlos Alcaraz ha jugado menos dobles, pero es un jugador que tiene tanto potencial tenístico que seguro que lo van a hacer muy bien. También estarán Carreño, Granoyers y Davidovic. En la prueba femenina solo tendremos a dos representantes, Sara Sorribes y Cristina Buxa, después de la renuncia de Paula Badosa. En fútbol quedan solo dos días para el debut de la selección española en la Eurocopa. El protagonista en la rueda de prensa del equipo fue Miquel Merino, que dijo esto sobre Croacia, su primer rival en la competición. Mucha calidad en muchos jugadores, encima un equipo en el que mucha parte de su fútbol pasa por ahí, gente que le gusta tener el balón, que le gusta bajar a zonas cerquita de centrales para darle un poquito de contenido al juego. Si tienen tiempo para pensar y consiguen coger posiciones cómodas, pues son capaces de controlar el tiempo del partido y hacerte sufrir. Y si les quitas tiempo, pues bueno, mandan un poquito menos en el partido y puede que tengas un poquito más de ventaja en el partido. La Eurocopa empezará este viernes con el partido inaugural entre Alemania, el equipo anfitrión y Escocia, y que será dirigido por el francés Tuchpan. El Oviedo es el primer finalista para el ascenso a la primera división tras el 0-2 registrado en el partido de Ipuruá frente al Eibar. Su rival saldrá de lo que ocurra este jueves en el Estadio del Español, que va a recibir al Sporting con la ventaja del 0-1 de la ida. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró este miércoles que el club dará resultados operativos positivos después de tres años de mandato y subrayó que han logrado salvar a la entidad de la ruina. El Valencia ha anunciado la contratación del portero internacional Norm Macedonio Stole Dimitrievski por dos temporadas. Los campeonatos de Europa de atletismo finalizaron en Roma con el broche de oro, nunca mejor dicho, del pertiguista sueco Armand Duplantis, con un salto de 6'10", pero sin récord del mundo. En cuanto a los españoles, una medalla más, la de bronce de Endicuen Buenayo en los 10.000 metros. En natación en el europeo de Belgrado, tercera medalla de oro para España. La consiguieron Emma García y Denis González en la rutina libre por parejas. Mientras, la australiana Tidmus batió el récord mundial de los 200 metros estilo libre con un tiempo de 1 minuto, 52 segundos y 23 centésimas. Ciclismo el noruego Thorsten Trayen fue el vencedor de la cuarta etapa de la Vuelta Suiza en la que el nuevo líder es el británico Adam Yates. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y anímate a suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.